Están abriendo la ventana. Están abriendo la ventana. Están abriendo esta ventana. El va especialmente para las de ellos. Uy, ¿me dronearon? Están que dronean aquí, por azules Maletas, muerto el de la ventana Bueno Hay unos maletas Maletas, ¿dónde es? Atrás suyo, el corredor Corredor de agua ¿Esto es agua? Sí, del back Agua Pumbe a uno ahí Malcón ¡Madre! Malcón y acuario Vale Malcón Es azul Al el de balcón Listo Creo que es el que es Última del distro Ahí en... Debaja de todas las escaleras está. Debajito de las escaleras, Demon. ¡Mata va, Demon! ¡Eso! ¿Aquí no le doy? ¿Pero le diste todo? ¿Pero le diste todo? No, ¿le diste todo a las Demon? Yo esperaba... Yo esperaba muerte ahí. Listo. Ventana doble. ¿Cuál fue el primero? Sledge por principal. El Ayuwoki. ¿El Ayuwoki? El Ayuwoki, sí, lo mató el Ayuwoki. Sledge por esquina. Pusieron el baño. No viene todavía. Vamos de baño. Fui parcial, no estaban escaleras. ¿Qué fue ese calao? Está subiendo... Eran las otras escaleras. El marco pin 3. Ese baño está más abierto que el culo de gringui. Muerto el que cayó de baño. Estoy más tocado que el culo de gringui. Lo lazo. Por guitarra tal vez. De guitarra. Se mató el de guitarra. Está muy tocado. Está muy tocado, está muy tocado. Está muy tocado. Por detrás te van a abrir. Lo lazo. Muy buena, muy buena. Por pasillos creo de VIP. ¡Ay no! Entró, entró, entró por detrás. VIP, sí. Por la cama. Calma, calma. 20 segundos y probablemente... Muy buena, Tuzo, vamos. Buenísima. Tuzo, nos pusiste a parir, oye. A parir piñas. Suerte del lado de baños. Ventana de para azul? Muerto. Colceo. O sea, de hasta arriba con Uribe. Está abajo. ¡Está abajo en colceo! ¡Voy a cambiar el cargador! Está abajo en colceo. Por vara azul. Yo estoy solo en punto, Valle. Ah, estoy muerto. Es leche en punta ya. ¿Dónde? Cocina, entró por metanar cocina. Uy, parce, esa vieja ya se foto por allá. Barazul, Uribe. Ush, pero... Marica. ¡Pues eso, dejame ver la cámara, perro! Ay, pensé que era la liba. Ahí iban a fracasar los aliados eliminados. Uff. Parce, pero el man sabe exactamente dónde está uno. ¿Cómo? O sea... Estaba vieja la liba, estaba para él. Qué onda, el man. Ok. ¡Listos para la lanza! Activa el segundo día del Zerma. Las trenes a la vida allí. ¡Estás a mi...! ¡Desactivador! ¡Puta madre! ¡El SAX está por fuera! ¡Ninqui hay piquiqui! ¡Ush! Sí. Digo, Uribe, perdón. El SAX está por fuera, tú, si lo podés recordar. ¡Nina Claymore en posición! Increíble. Parce... Un de conchas. Excelente. ¡Voy a recargar! ¡Uy, te subo, escaleras! ¡Ya no está en nuestras manos! ¡Demonio, se metió! Sólo queda un agente... Está apuntando hacia... ...hacia el techo. Están previendo que usted caiga. Está con una escopeta. Ya se fue. Está uno aquí detrás de B. Justo ahí está la cabeza, en pin 4. ¿Otra vez se acercó uno a la puerta? Votó humo de... ...smoke. Está saliendo otro, aquí en pin 4. Está... Uno en la puerta y el otro no sé a dónde esté. No. ¿Sigue ahí en la puerta? Sí, viene en la puerta. Está piqueándole y así... ¡Es esta mierda! ¿De dónde? Parce... ¿Qué es esto? A ver, quiero ver eso. Ah, seguro. ¡Oh! Ok. Aún no ha colocado las bandidos. Dios. Desactivando electrónicas. ¿Qué? Broneo. A la izquierda no tiene nada. La derecha no tiene nada. En ese pin, ignora ese pin. Ahí no hay nada. Ahí no hay detrás. No, seamos tan maricas. ¿Qué? Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. El tema es que... ...de este coloco de... Eh, no veo... Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Valdí, tardo, carnalo. No me mato. ¿Está escondido en un pecho, huevón? Lanzó los humoos. Eh, si quieres... Demon? Ah, no. ¿Qué hay? Zula. Vestilante. ¿Qué hay? Claro que sí. No tengo más info Me salgo, me salgo, me salgo Ah, mierda moría Estaba pegado, estaba pegado Ah, buenísima demonio, buenísima No tenemos info Viene por VIP Demonio, uy marica, que chochón Sigue ahí, detrás de... Se pegó bien a la puerta de... De... Matando, creo De guitarras ¡Guitarras, guitarras! ¡Guitarras, guitarras! ¡Ah! No, muy rollo Estaba ahí No, mataron a Uribe ahí Era... Era... La cobertura perfecta La cobertura ahí Uy, tu uso, pero... Ya prendió los hacks, tu uso No... No dice nada Sí, sí Nos disimulemos un poco Ah, yo tengo... Ah, bueno Ya se lo desactivaron Nadie ahí inmediatamente abajo de hatch Eh... Guitarra... Limpio por ahora Principal... Detrás de la cama y el armario limpio ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Sí, tiene... Sí, tiene... Sí, tiene hack en... Porque estaba cortado... Glass Y le lanzó un... 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 Un hacker, pero no es inmortal Se puede... ¡Aaah! ¡P*** madre! ¿Dónde? 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 Baño, 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 baño Buenísimo, bueno Buenísimo, bueno Murió, murió, ya el que me abató a mí Va a plantar Cuidado, cuidado con la mira Detrás de la mira, detrás de la mira Detrás de la mira en cocina ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guapo! 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 ¡Mataste al hacker! ¡Mataste a esa perra! ¡No! ¡Te la chupo! ¡Maltaste tú! ¡Uy, uy! ¡Maltaste tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Positivo listo! ¡Hola, hola! ¿Quién está... ¿Quién está ranando ahí? ¿Tú so? ¿Tú se está ranando? ¿Dónde está ahí? ¿Qué es? ¿Para azul está vacío por el momento? Ok ¡Aaah! 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 Siempre me ganan esa escalera del ángulo! Siempre, siempre. No hay ni uno que no me... ¡No falle! ¿Planto? ¿Plantando? ¿Plantando? ¿Túran agambullados alguna cosa? ¡Aaah! ¡Salte! ¡Salte! Yo siempre cubro de la ventana. No sé si... Ok. Me mata por la espalda. Eso, eso. Te lo miro, te lo miro. También. ¿Va a salir uno? ¿Va a salir uno? No, no. Se ha metido, se ha metido. Está aquí en la esquina. Un 4. ¡Defuseando! 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 ¡Ah! ¡Uy no. ¡Aah! ¡Credax, neutralizado! ¡Vision to attack! No, lo tengo que creer. No, parcial ¡I se rey! No menudo. No crees. ¡Quécito! ¡Está bien! ¡Está bien, es genial! Atacaban por VIP ¡Recargas! Están nimpressiones de cool vibes VIP, ¿arieron VIP? Sí Ventana de pool ¡No se va a primer! ¿Muerto? Bueno ¿Tiene el que te ha matado? Sí, hay otro Tiene uno para abajo Están roñando azules Otro en VIP, cuidado Ah, o sea, tienen los carreras allá He tocado el bar El... ¿Es que? Mesa bomba Hola, maletas Ufff No, Uriel, pero por favor Uy Vea, es que de verdad los mato con la mirada Entonces, ah, puta El pensó, se va a morir, se va a morir y pum Exacto, tal cual Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho La frost destruye Buena, buena Cuidado con la frost, estaba ahí ya Ojito, gente ¿Qué les ha advirtido? No hay una frost No hay una frost Que olio, y una bruja Hay una en pin 3 ¿Qué? Alas a mi ¿Y la frost también está en objetivo? Ni idea Mati a uno que había en VIP El SEDAX ha sido recuperado A planta que yo lo cubro desde el otro lado Plante, planta ¡Cargando el tarto! Plante, plante, Uribe, pack A la acudiré Uribe, pack Plantando Plantando cubran Esto te da la acudiré Salte, 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 capi Muy buena, muy buena La pelea inverso y ya Te tengo el tron, te tengo el tron ¿Dónde está? Está... Por aquí, al lado de este... De este... No sé Kardo No, no, no Está la derecha de T3Js Tranquilos, tranquilos que no hay nadie explantando Ahí está la perra En pin rojo Se acerca el SEDAX ¡Oh, marica! No, no desplanta, no desplanta, no desplanta, no desplanta ¡Muy buena! Que buena muchachos Equipo enemigo eliminado por los atacantes Se no se cómo falle ahí ¡iov, buen sinnías! ¿Dónde eres? ¿Qué pasa? Ahora dime lo que macro fue bajo ¿Cuándo y dónde? Espero que les haya gustado